Durante una hora, el director general del Organismo de Investigación Judicial se reunió con representantes de varias comunidades indígenas de la zona sur y otros sectores del país. Destacó un representante de la zona indígena de Chinakichá, aquí en Pérez Celedón. Por el OIJ, estuvieron presentes el director general Walter Espinosa, Pedro Arce, quien es el representante de los temas indígenas en la institución ante diferentes comisiones, Mauricio Retana, supervisor de la Oficina de Planes y Operaciones, y Maricel Rodríguez, la encargada de la oficina de prensa de esta institución. Los representantes de las personas indígenas manifestaron durante la reunión algunas preocupaciones relacionadas con las investigaciones que el organismo realiza bajo la dirección funcional del Ministerio Público en temas indígenas. Además de otras preocupaciones por las diferencias que se han dado desde hace algún tiempo y, sobre todo, recientemente en los territorios, las cuales ocasionaron desde algunos homicidios hasta atentados contra la integridad física de personas en estas comunidades. Los personeros de OIJ escucharon las manifestaciones de los representantes indígenas y se comprometieron a revisar algunos de los temas expuestos, como lo son la atención a la persona indígena usuaria, ya que a pesar de que con gran esfuerzo la institución intentó brindar un servicio especial a estas personas, hay barreras tecnológicas y de idioma que a veces hacen más difícil la comunicación, entre otros temas que también fueron desarrollados durante esa reunión. Los representantes de la persona indígena remitieron al director Espinosa un oficio con varias solicitudes, el cual fue recibido y se les indicó que se estaría dando respuesta en los próximos días, en la medida en que la ley le permita a la institución brindar detalles de los temas solicitados. En relación con las investigaciones de casos en los que figuran personas ofendidas, la ley faculta únicamente a las partes a tener información sobre las mismas. Gracias. 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 Gracias.